Inclusión es que se escuche la voz de todas y cada una. Inclusividad es el respeto y el apreciamiento de la otra persona. L'inclusión es aprender con los otros y a ver una jovia virtud de espíritu. L'inclusión es sentirse libre de elegir sin ser adjudicada. L'inclusión es acotar a ser más tasa al 100%. L'inclusión es respetar la diferencia de opinión de otros. L'inclusión es creer que todos tenemos capacidad de aportar algo nuevo. L'inclusión es poder viajar solo. L'inclusión es cero techos de cristal. L'inclusión es trabajar aquí. Inclusión es no ser penalizada por el hecho de ser mamá y poder conciliar mi trabajo con mi familia. L'inclusión para mí es acogerme y valorizar la diversidad. L'inclusión es no sentirme extrañada. L'inclusión es saber vivir juntos. L'inclusividad es que le robamos el sentido a palabras como normal o raro. L'inclusión es llevar barreras. L'inclusión es poder comer lo que quiero sin ser adjudicada. L'inclusión es ser libre de scegliere. L'inclusividad es un dono prezioso. Es abrirse al mundo, acoglerlo y, sobre todo, hacerlo sentir acogido. L'inclusión es la representación de las mujeres en medios de comunicación, política y roles de toma de decisiones. L'inclusión para mí es sentirme a casa en el país en el que vivo, aunque no es lo mismo, en el que no es nada. L'inclusión es hacer prensa de tolerancia. L'inclusión es respetar los derechos de los demás. L'inclusión es poder hablar mi idioma en cualquier lugar. L'inclusión es respetar y acogliar las ideas diferentes de las tuyas. L'inclusión es apreciar las diferencias diferentes de los demás. L'inclusión para mí es ser aceptada de la manera que yo soy y de la manera con que yo interagio con el mundo. L'inclusión para mí es como un jardín, un lugar donde hay espacio para cada flor. L'inclusión es no hacer sentir a desagio el otro. L'inclusión es aceptar todo el mundo sin juicio. L'inclusión es dar todas las oportunidades iguales. L'inclusión es tener mucha tolerancia en las otras personas y ser muy abiertos de espíritu. Es poder convivir y ser experiencias con personas de diversos lugares del mundo y culturas diferentes. L'inclusión es poder ser lo que tú quieras ser. Es poder visitar cualquier lugar sin importar la edad, sexo, religión o ideología social. L'inclusión es saber que todos somos diferentes, pero iguales. ¡Chao, chao! L'inclusión es tener mucha tolerancia en las otras personas y ser muy abiertos de espíritu.